Y hace algunos días le presentamos el caso de una familia en el Congo Santa Ana que no cuenta con documentos de identidad como por ejemplo partida de nacimiento y obviamente si no tiene partida de nacimiento no va a tener un DUI y esto les dificulta poder acceder a diferentes servicios tan básicos como la salud y la educación Es por ello que al menos 11 integrantes de este núcleo familiar ya comenzaron con los trámites para la recuperación o más bien dicho para la obtención de sus documentos La Procuraduría General de la República identificó a tres personas a quienes se les va a realizar procesos por asentamiento tardío y otros cuatro por vía notarial y seis niños y niñas por vía judicial Las autoridades harán las diligencias correspondientes en la Alcaldía Municipal del Congo para verificar la identidad de cada uno de los miembros de esta familia Es el caso de alguien que haya nacido y que nunca fue asentado, que nunca fue registrado en la Alcaldía, que nunca tuvo una partida de nacimiento Creció, llegó adulto, llegó a mayor de edad, tuvo una familia y tiene hijos luego y esta persona con la que tiene hijos está en la misma situación Se imagina cómo nacen los hijos de estas personas Entonces hay procedimientos y para esto está la Procuraduría General de la República también en estos casos que suelen darse todavía en nuestro país